¡Vamos! Hoy me levanté Eh Con ganas de beberme otra botella En nombre de ella Quiero otra copa, otra, otra, otra Este party lo manda a usted Quiero otra copa, otra, otra, otra Lo manda hasta el amanecer Quiero otra copa, otra, otra, otra Este party lo manda a usted Quiero otra copa, otra, otra, otra Lo manda hasta el amanecer La noche apenas comienza Tú me concedes bailarle esta pieza Tu carita solita confiesa Que cuando me ves te pones traviesa Otra copa, otra noche loca Tranquila, cuando toca, toca Mamacita mira lo que provoca Que perdamos el control pa'l shout' toda una nota Hoy me levanté con el perfume tú bien Quiero llamarte otra vez Quiero volverte a tener Sin miedo, rumbeando Vamos a mandarla bien Sin miedo, rumbeando Debe dilo otra vez Quiero otra copa, otra, 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 otra Este party lo manda a usted Quiero otra copa, otra, 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 otra Rumbeando hasta el amanecer Quiero otra copa, otra, 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 otra Este party lo manda a usted Quiero otra copa, otra, otra, otra Rumbeando hasta el amanecer Quiero volverte a tener Sin miedo, rumbeando Vamos a mandarla bien Sin miedo, rumbeando Debe dilo otra vez Hoy me levanté Hoy me levanté Con ganas de beberme otra botella Al nombre de ella Al nombre de ella Quiero otra copa, otra, 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 otra Este party lo manda a usted Quiero otra copa, otra, otra, otra Rumbeando hasta el amanecer Que viva Puerto Rico Que viva Colombia Que viva el mundo Elio Feliciano El mago de Oz Construyendo Una pieza musical Una pieza musical Seguro mucha El mago de Oz La fama que camine Previa con la música Ya, 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 ya You know how we do it, baby We're on this game Ya, ya, ya You know it I know you know it Ja, 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 ja.